Ormiga trabajando, hay un cartel que dice Régase en silencio y no molestar Pasar por otro lado, viene la caravana Operación descarga, déjeme pasar El momento es muy serio para bromas Guardar reservas es nuestra misión El invierno no nos tome de sorpresa Sin tener calor y provisión Ormiga trabajando, hay un cartel que dice Régase en silencio y no molestar Pasar por otro lado, viene la caravana Operación descarga, déjeme pasar No hay que hacer con la cigarra de rochona Que vagando siempre va de flor en flor A nosotras no nos vengan con canciones Que nos dejan en invierno sin confort Ormiga trabajando, hay un cartel que dice Régase en silencio y no molestar Pasar por otro lado, viene la caravana Operación descarga, déjeme pasar Puede ser que sea muy lindo andar vagando Bajo el sol con la guitarra y un cantar A nosotras no nos vengan con canciones A nosotras nos encanta nuestro lema Precadidas para nunca mendigar Ormiga trabajando, hay un cartel que dice Régase en silencio y no molestar Pasar por otro lado, viene la caravana Operación descarga, déjeme pasar Ormiga trabajando, hay un cartel que dice Régase en silencio y no molestar Pasar por otro lado, viene la caravana Operación descarga, déjeme pasar Ormiga trabajando, hay un cartel que dice Régase en silencio y no molestar Pasar por otro lado, viene la caravana Operación descarga, déjeme pasar